Gracias Jennifer y muy buenas tardes. Hoy en la sección de su lado les voy a presentar dos problemas diferentes que se dan en dos comunidades. Una está en San José y la otra en Heredia. Los detalles a continuación. El robo de tapas de alcantarillas se incrementó en la nueva carretera que comunica Heredia y Alajuela, esto por San Joaquín. En una semana se robaron cuatro tapas valoradas en 600 mil colones. Este problema de hurto se da principalmente en las cercanías de la bomba en San Joaquín y antes de la estación de servicio La Pacífica. Hemos tratado de resolver este problema a través de la oficina de gestión DIAL, a pesar de que nosotros inmediatamente que tenemos el reporte lo pasamos al CONAVE que es los encargados de la ruta nacional, esta número 3, pero nosotros intervenimos comprando las tapas, el día de ayer colocamos dos y ahora usted me informa que hay dos más. Tenemos que ver cómo hacemos para que esto no siga, se siga produciendo. Para la Municipalidad de Flores este es un problema que tiene su foco en los que compran el hierro, pues cada tapa tiene sus sellos institucionales. Reprochar a las chatarreras que son los que están haciendo este negocio. Si no haya una empresa o una persona que les compre estas tapas de hierro que no sirven para otra cosa, para las alcantarillas, no sería un negocio y nadie se las estaría robando. Vamos a colocar tapas en plástico especiales para que a ver si acaso detenemos este robo. También los vecinos de Barrio Aranjuez están molestos porque la Municipalidad construyó una plaza y dejó este peligro desde hace tres meses. Aquí hicieron este parque, la Municipalidad de San José, un parque muy bonito, muy agradable para las personas, pero me preocupa ese toma corriente que hicieron eso. La cuchilla está pelada y se ven los fuses ahí. Me imagino que ese es un parque para que vengan niños. Me preocupa que un niño llegue y meta la mano en un descuido, un padre de familia y quede electrocutado, quede, ahí tenga un accidente. Ante la consulta de Noticias Repreté, la Municipalidad indicó. Los funcionarios de la Municipalidad de San José procederán a eliminar el breque en las próximas horas, esto pese a que ahí no hay fluido eléctrico. Dos problemas con soluciones aseguradas que liberan del peligro a dos comunidades. Recordarles que pueden escribir al correo electrónico hsegura.repretel.com Pónganos su nombre, su número de teléfono y el lugar donde usted vive. Con imágenes de Cristian Hernández me despido, les informó Henry Segura, Noticias Repretel.